Estimados amigos y amigues de YouTube y Twitch, hoy estamos aquí para hacer los repartos de los premios de sesiones anteriores. Recordad que sorteamos unas vajillas y cuberterías que le han tocado a Dr. Danger Noodle, todas. Ha sido bastante curioso. El otro día también teníamos pendiente el reparto de parachoques traseros, que le ha tocado a Brunen153. Enhorabuena, Brunen. Y por último, parachoques delanteros con sangre, le han tocado todos a Jack Tech. Disfrútalos, amigo. Venga, suscribiros. Es demasiado este hombre, es demasiado. Es un buen momento de Michael, ¿eh? Clavaste la presentación, ¿eh? Que sí, de principio a fin. Sí, sí. Sobre todo, y las braguitas Intimid City aún están... Hostia, las bragas, tú. ¿Cómo era? Menaje mujer. Rebajas en bragas. Menaje mujer. Menaje mujer. Yo entré aquí en una carrera de destrucción. Te vemos. Cuando pone carrera de destrucción, estás bien. Estás bien, te veo. Eso quiere decir que te vamos a dar. Sí. Pero coge de coche B. Hoy toca clase B. Clase B hoy. O caseble, depende de si estás muy nervioso. O rebajas en bragas. Rebajas en bragas. ¿Qué es? Doscientos... Treinta y cuatro. Dos, tres, cuatro. Vale. No como Dr. Danger Noodle. Que no le da. Hay tiempo aquí. No, aquí... Yo he dejado de ver un partido, pero no, tampoco. No quiero recordarlo más. Vale. Y ha bajado el ping a tres. Yo creo... Yo creo... A uno. Menos uno. Pero, vamos a ver, yo creo que tú vives en mi terraza o algo. Vamos a ver. Es que tienes el mismo ping que yo. Hace un frío que pela. No te cuento. Estás robando la wifi. O sea, el tío debe de estar... No sé ni dónde vives, Jamelgo, pero debes de estar a 300 kilómetros y tienes el mismo ping. De estar arriba. Podría ver, porque flunzo mucho los ojos. Claro. Me concentro. Ahí estamos con un bullet. No sé ni qué coche es. ¿Estamos ya? Venga. Sí. Venga. Hombre, en esta carrera deberíamos ser más, pero bueno, como hay bots tontos... Sí. Selecciona. Recordad que la preferencia es ir por la derecha. Sí. No, se lo digo a los bots. Pues nada. Pues yo me voy a meter aquí por el centro para empezar. Por el anillo, mire qué loco. Ah, sí, señor. Maravilloso. No tiene que ser, ¿eh? Frecfax. Frecfax. Bueno, ya sabéis quién va a ganar, ¿no? Sí, tú. Si no tengo un coche encima, que me afecte a la aeronía mica. Ahí va. Busone nunca se coge aquí el speeding. Es sospechoso. Pero si no es aburrido. No, no. No, no es aburrido. Por ejemplo, tengo la puerta ya abollada. Pero, ¿qué te has cogido? Ahí va. Yo cogí. Lo he visto que venía. Qué loco. Pero mira qué has dicho al principio. Recordad que aquí por la derecha. Hostia, no sabemos. Me la pegué contra el vértice. A mí me gusta mal ir por la izquierda, pero puede ocurrir lo que ocurrió. Hostia, se me ha gustado. Pero hay que ir por la derecha. No, puedes ir por donde quieras. Puedes ir por donde quieras, pero que decimos lo de la derecha para no... Pero vamos, mira. Porque los blocks van locos. ¿Para qué no ocurre esto? Es que hoy jugué en esta pista, entonces... Ah, la tienes fresquita. Pues hoy te lo vas a pasar bien, porque me parece que hay pistas de estas. De estas chulas. Si no podemos chocar, hostia. Hace mucho. Hombre, hoy era semi-clean, pero vamos, podéis hacer lo que os dé la gana. Que el último día jugamos en servidores random y salió bien la cosa. Hoy estoy roto. ¿Por qué todo el merc pasa a mí en esa zona? Yo no estimo que voy a meter, por Dios. Sí, ya te he visto. Yo me he cogido el coche preferido de AIM, el Rabo, digo el Raben. Que no lo cojo nunca. Yo lo tengo, lo he preparado para alguna carrera. Vale, oh. Cinco vueltas no son suficientes, tío. La primera no lo encuentro. ¡Oh, revienta, puta! Aquí es a ver quién dura. Sí, acabo de romper a Dark Angel. Dark Angel. Ahí va ilusionado Jamelgo por la vuelta rápida en espera de la desgracia que le pase ahora. Ah, pero si Juanca era un back primero. Yo con el Raben, ¿verdad? Es que pensaba... ¡Uy! Ah, que estás detrás de mí. La madre que lo parió. Coño, pero llevo dos años. Como me creía que había habido un accidente, creía que eras tú. Es la caterva. Fíjate, qué hábil. Qué levantamiento doble en el peralte. Eso espero que lo pongamos en las repeticiones. Ven aquí, Jamelgo, que te voy a peraltar. ¡Oh, mierda! Dark Angel me acaba de dar por el culo. Uy, uu. Pero tenía guardada. ¡Eh! ¡Pah! Toma, hostión. Se me ha quedado el coche perjudicado. ¡No arranca! Bien, bien. Espera, Jamelgo ha roto. ¡Oh! Corre, 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 corre. Nada, ya no llega. Pero encima... ¡Uf! Ha habido movida en el anillo. Movida en el anillo. Ya tenemos título. Título para el vídeo de YouTube. Sí. Ya has ganado. Espera, hasta el hueso todo es polla. Putos bots. ¡Uy, uy, uy, uy! Que voy esquivando mierdas. Bueno, por fin se hizo justicia. Vale, segundo. Bueno. No me gusta el Raven. No me gusta. El Raven está muy bien, pero no sé si para esta pista... Yo si lo tengo entre la caterva de coches B, no cojo. Ah, el bullet es el este que tiene el motor por fuera. Yo no lo reconozco ahora mismo. Él cogería dos, tres veces nomás. Daño crítico, daño crítico. Vamos, que llegas. Daño crítico. Motor abriendo. ¿Cuánto queda? Es lo normal. ¿Llegas, no? Sí, sí, sí. No hay ninguna... ¡Uf! No. No ha llegado. A una vuelta. A una vuelta. Bueno, que dé tiempo de vuelta. Es una mierda, pero... Pero ahí lo está. Bueno, hasta ahí hemos visto el coche. Déjamelo. Que voy a volver a sacarlo. Yo voy a cambiar esta puta mierda. No, no. En este se lo metan en el culo. No sé si dejarme el speedy. Con el speedy, por ejemplo. El speedy es bueno, pero yo voy a coger uno que sea un poco absurdo. Mira, viene... ¡El Raven! Viene el maestro. ¿El chino? No, más tardía. El maestro Imp. El Raven voy a coger yo, porque lo tengo con una calavera delante. Me gusta. ¿Cómo de cabrones vais a hacer aquí? ¿Se puede preparar el coche o no? Sí. Aquí hay tiempo. No es como el viernes. Hoy vamos con calma. No tenemos... Sí, porque yo estaba viendo un partido. Va a ser el servidor de Juancar. Claro. Mira, tengo prisa. Relativa, claro. Un 4-5. Ahora, lo máximo. Tú coge lo que quieras. 2-34. Sí. Sí, 2-34. El Gordi es majo. El Gordi es un coche simpático. Yo ya lo tengo. Bueno, esta semana, no sé. Me imagino que a finales de esta semana anunciaré el evento este de carreras de resistencia. El evento tiene que ser el de Veritrack Pack, coño. Es la gente que lo pide. De Veritrack Pack. Dale a listo. La preparación. Ah, mira. Llega el Gordi también. Muy buenas. Buenas. No sé a quién estoy saludando porque he quitado el Overlight. Bos Díaz. Bos Díaz. Bos Noitish. Busone, tú incluso podrías dar la lista. Sí, ¿no? Como lo que acabo de hacer mientras tú decías, ¿no? Tú tienes Overlight, yo no. Pero vamos, tengo el móvil y veo quién es. Mira, está... Oigo. Y ahora ahí. ¿No veis el Mundial vosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué dices? Que si veis el Mundial. Sí, estaba viendo un partido, no me lo recuerdes. Estás Portugal, Uruguay. Sí. Iban 1-0 ganando Portugal. No sé cómo estarán ahora. Sí, igual. Sí, igual. Es que Uruguay no sé a qué juega. Es como México. Busones, ven para acá, que tengo un coche con una calabellana. No, no, tiene cuernos. Ush, ush. ¡Aich, aich! ¡Joder! Seguro, Juancar, que me has querido dar ese toquecito. Sí. Oye, en serio. INV entra al servidor y nos va a pasar por encima. Nada, viene Ganes en marcha a ver Portugal. ¡Ay, qué pesado es para girar este coche! ¡Cuidao! Tú no metes dos ruedas aquí. Oye, igual driving y hostias. A ver cómo es esto, ¿eh? Voy a hacer aquí igual driving con el coche rosa. ¡Por driving! Atención, porque yo aquí cambio de marcha. Muy bien. Ahora lo haré con el coche rosa. No, lo de la venganza. Sí, ese gorbi. Uy, pues ahí va. ¡Joder, lo que le cuesta! ¡Hostia puta! ¡Ya te salió la vida! No sé por qué no habéis frenado, porque se veía venir. Claro. Mascava la tragedia. Que somos catervosos. Ese tragedia la mascaba. Exacto. En los últimos dos vídeos aparezco yo en la última carrera cargándome a personas. Eso da mala imagen. Pero para clip legendario le trabajo en equipo, ¿eh? ¡Ah, sí! Bueno. Increíble. Yo pensaba que no llegaba a darle, ¿eh? No. No le doy, no le doy, no le doy. Mira. Pero le hice ahí la curvita lenta para estorbarlo y salió bien. ¡Uy, uy, uy! Que no paso. No, no paseo. Limpa, espera un momentito. Tienes un desperfecto en el coche. Joder, qué pesado es el Raven, ¿eh? Pues a him le gusta el Raven. Es su coche presento. Sí. Es un coche simpático. Lo llevo bien pintado, pero... O sea, a mí me ha pasado en la anterior que no había manera. Ese es un tanque. Sí. Un sonido. Gracias, cabrón. ¡Qué, qué, 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 qué. Ahí va, ahí va, ahí va. Te lo va. Te lo va, que te hago un interior. Te lo va. Te lo va. Juancar y todo. Te lo hago un interior. Es muy bueno, mira. Va muy deprisa. Sí, muy deprisa. Es mi característica. Sobre todo, cada curva es... Uy, casi. Tengo que forzar el derrape porque si no, no... Tienes que dar el foie. Tengo que dar el foie y forzar el derrape. ¡No! Uy, lo que acabo de hacer aquí, un anillo. Que la lío. Un anillo, no, un loop. ¡Oh! ¿Te lo comiste? Sí. Bueno, le di un poco de... Aunque desabrosura, eso nada. ¿Pero están llegando bots antes que personas humanas? Sí. Muy bien, bien jugado. No di el foie. Uf. ¿Cuántos bots hay? Cada uno de los que tenga el asterisco verde. Seis. Uno, dos, dos, cuatro, seis. Oigo está a punto de empezar la remontada. Nos ganó Brune en Cancún. Joder, un circuito de los que me gustan. Este es un circuito Hunter Panther, claramente. Sí, pero ¿dónde está? Aquí está, lo he encontrado. Hunter Panther. Yo cojo otro, venga. No repetir. ¡Uf, uf, uf, uf! Yo os digo una cosa. Yo quiero escuchar a Imp porque ha entrado, se la ha sacado y ha dicho... Que os den por el culo, ¿sabes? En la general... Tú te has sacado el rabo y has dicho... Ya está. Ya ha cumplido. Podéis ir en paz. Demos gracias al señor. Impresionante actuación de... Ahora le toca a Boigo, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Ahora lo mismo. Hay mucho Raiden ahí. ¡Hombre, no! ¿Tú qué te crees? ¿Que soy gilipollas? Yo necesito... Yo también lo tengo, ¿eh? Los Raiden deberían de ser objeto de embestida. Debería de estar prohibido. Es de rojo. Va de rojo el Raiden, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Udi la caterva que hay! ¿Qué se ha hecho, no? A ver la primera curva, ¿eh? O sea, te conozco un amor, por favor. Amor. Sí, gracias. ¡Hostia, Goigo! ¡Qué amor de Goigo! ¡Qué amor de Goigo! Tu destino, Jamelgo, es ese. 24 horas, service. ¡Hostia! ¡Uy, cómo me ha pasado! ¡Gogoigo ha entrado con todo! ¿Era Goigo? Sí. La primera le ha salido bien, la segunda y ya no tanta. Me da miedo. ¡Hostia, qué pesado! ¡La farola! ¿La farola? ¿Ese no es un periódico? ¡La farola! ¿Qué te acabas de llegar por aquí? Joder, tengo el toque del GTA y no me entero. ¡Cuidado con la farola! ¡Eso era un clip de José Mota! ¡La farola! ¡Ahí va! ¡Ahí va el puente! ¡La farola! Aquí resbala mucho el verde, ¿eh? Sí. Lo digo para los ARTB me dice. A ver, ¿hay que abrir el DRS aquí o qué? Mira cómo se... ¡Umpa! ¡Hostia! ¡Esto que viene por aquí! ¡Hala! Ya estoy para atrás. ¿Qué es esto, tío? ¡Cinturón negro ha llegado! ¡Me doy con todos! ¡Me doy con todos! ¡Venga! ¡Vale! El sentimiento es mutuo, ¿eh? Tú tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo? Si me da... No, no. Con más... He hecho el récord de golpes. Espera que... Espera que... Iba primero. Todavía tengo algo detrás. Espérate. Pues espero que me venga. ¡Oh! No me ha dado él. Pasada, frenada. Suele pasar. High-tech este. High-tech va. Bueno, no. Ahí tengo categoría. Si tiene el puntito verde, fuera. Sí, ya lo quité. Si tiene el puntito verde, tienes permiso para reventarlo. Lo pones a montar 24 horas. ¡Joder, coño! El que va delante también tiene el puntito verde. Ya se voy a poner ahora mismo. Los tres que tienes delante, tienen puntito verde. Y un coche rojo. ¡Que no! ¡Oh! ¡Uy, ya va! Este tenía ganas de engancharme y me ha enganchado. Sí, sí. Se ha enganchado. Se ha quedado gusto, ¿eh? Si no gana por rápido, gana por guarro. No, ya llegan donados. Dios, tío. Sí. Juancar, te persigue tu día a día. Uf. No, pero... No, tío. Pero no era por la derecha. Ah, no era. Es que como me ha ido mal por ahí, he pegado la vuelta al revés. Pero era por la derecha, tío. Uy, uy, ya después el empujón. Pero no era así, ¿eh? Hostia, que me engancho. Venga, gira, hijo. ¿Qué coño habías dicho de ti? El título del vídeo no es ese que habéis dicho. El título del vídeo es La Noche de IN22. Se acabó. ¡Pozo! Está empujándome para ganar velocidad. Seguro, Juancar, que quieres entrar en esa guerra. ¡Oh! Tengo 24 horas. Habitaciones por... ¡Oh! ¡Oh! Me está llevando al puto muro, tío. Si me lo monto bien... ¡Crin, crin, crin! ¡Cuidado! ¡Joder! Espera, que aún no controlo el coche desde... Yo me te iba a pitar una caimada. Ya no te invito. Espera, mi playa favorita. ¡A tomar por culo! Espera, que ahora viene el otro en Nevada. Ahí estamos. Hombre, claro. Pero aún me ha colocado. ¡Venganza! Sí, la droga es lo que tiene. ¡Uh! Me parece que ahí se ha estrellado, ¿no? Sí. Bueno, ya se ve. Pero GoEgoSurf no tuvo nada que ver, ¿eh? ¡Con qué prudencia se toma ahora esta curva! ¡Oh! ¡Ahí va! Me ha frenado. El estadio es maravilloso. Sí. No veo con ese cartel en medio. Pero si el nombre es pequeñito. ¿Dónde estás con Tyner? No veo y, claro, me la pego. Bueno, ya tengo todo dañado. Fíjate qué vuelta. Él solo. 1'29". Y lo demás ha sido todo. Yo no he hecho ninguna vuelta. Además, ha mejorado lo que tenía. Pues tenía 1'30'0. La cámara de seguir coche es extraña. Puncher, puncher, una vez más. Es duro, pero no... Pero no ha ganado ni una carrera. Que sí, que sí. Seguro que Imp fue el que más aburrió de todos. Pero Gogoigo no ha llegado. Porque tiene 0 puntos. Gogoigo se ha estrellado. Lo perdí en una curva. Realmente por su trazada. Aquí cojo este, pero es más que nada por tradición. Porque nunca me ha dado alegría. Ah, sí, está bien. Claro, sí. Dadle a la lista a todos. Vehículos especiales habilitados. Perfecto. Cosechadora. ¿Alguien ha dicho cosechadora? ¿Alguien ha dicho camión? ¿Alguien ha dicho drogflor? ¿Alguien ha dicho algo? Yo me quedo con Hunter Puncher. ¡Hunter, Hunter Puncher! ¡Montador, Hunter Puncher, Gorbis! Nada, somos limpios. Ahora ya solo hay que darle a listo y eso. Venga, puedes darle. Crick. Ahí está. Los ratos. Hostia, ¿algo el último? Porque irás primero en la clasificación. Seguramente. Oh, no. ¿Será eso? Voy a salir a un coche. Super Nougal. ¿Qué son? ¿Unas nuevas patatas o algo? No sé. ¡Eh! ¿Cómo oigo? ¡Malas besti-dier! ¡Hala, el último! ¡Hala, venga! Ahí va. ¡Joder! Y se quedaba arranchado aquí. ¡Uy! Hostia. Bueno, pues voy al último, pero a cuatro segundos del siguiente. Está todo bajo control. O sea, hago esta curva que se me está yendo. Está pasando el bot. ¿Vas en serio? ¡Uy! ¡Idiota! Ya cae. Se me pone uno encima. ¿Por qué me está haciendo tapón este bot aquí? Te cojo cariño. Tienes mi permiso para cargártelo. Fuera. ¡Oh! Putada de bot. Me cago en la puta. ¿Quién te ha fastidado? Dark Angel. Dark Angel. Dark Angel. Lo tengo aquí detrás tomándome los huevos. Y buzones que me arruinas la vuelta rápida. Bueno, a mí también me arruinaron antes. ¡Vamos, Hunter and Puncher! ¡Puncher, puncher! Nada, no sirve para nada. Venga, Venga, Jatek. Jatek, dale. Jatek, ¿cómo? Una hostia. No, cuando te pille. Toma. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué putada! ¿Cuánto rentó? Baja menos remontada. No, porque están muy lejos. A lo mejor le he puesto protección o algo que le cuesta. ¡Joder! ¡Gracias! Yarte. ¡Hostia, cinco vueltas! ¡Buah! Pero son cortas. Mira yo que llevo a cuatro segundos el último. A cuatro segundos el penúltimo. ¡Uy, qué catarro hay aquí! Sí, yo he chocado tres veces. ¡Puncher, puncher, qué tal! ¡Muy amigo de las vallas! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡No lo doy cuadrado en el salto! Hago de pasar a Caterbo, pero Brummen, que debe ser el de la colonia... No, ese era Brummen. Ah, porque sería el hermano pequeño. ¡Joder! ¡Qué lucha con la Caterba! Que van todos agrupados aquí. Conseguéis la segunda plaza. La primera ya... Va. Y otro segundo a sexto. Muy bien. Pero yo he pasado de 12 a 2. Y aquí me quedo, claro, porque... Como him no para, a pesar de las órdenes de equipo. No. Adiós, Dark Angel. ¡Hostia! ¿Este la osa? ¡Viva! ¡Qué cabrón, te... No te encontré ya. Pero esto no era... Sí, pero si chocas delante de mí, no te puedo evitar... ¡Ole, delante de mí, incluso! Delante de mí. Ahí va. Ahí va, ha tenido una... Atención del último a cuatro segundos del penúltimo. No, a primero. Eso es una Hammergo remontada. Todos los suscriptores que preguntáis toda la semana... ¿Qué es una Hammergo remontada? ¡Élo aquí! ¡Élo aquí! Ahora es cuando la cago. Sí. ¡Uy! 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 ¡Eso es una Hammergo remontada! Hay un bot a trancar la muralla, así que cuidado, porque... Sí, Ana Belén. ¿Ahora, Ana Belén? Bueno, bueno, vaya carrera, vaya carrera. Me voy a regalar cuberterías a todos. Yo prefiero un colchón de lo monaco. Hostia, sí. Yo hago una Butterfly Pillow. ¿Una Butterfly Pillow? Sí. Es ideal para no romperte el cuello. La almohada Butterfly. Estupendo. 22. Uf, pobrecito. Dankas, muy bueno. Portugal 2, Uruguay 0. Era visto. Uruguay... Fernando Fernández clasifica a Portugal a octavos. Hombre, doble, doble. Primero yo diría que nada. Bueno, iba a decir yo, si el primero marco Cristiano Ronaldo no es doblete, ¿no? Sí, por eso es difícil. Pero bueno, si no le dio con el tupe. Me esforzó la carrera del repartidor de un sería fin a joder. Joder, el tío, quién ha sido el cabrón. Así que el circuito de Hunter Panther, claramente. Pues no lo sé. Yo voy a coger el Cardinal. Por favor, Nexus RX. Porque lo tengo con protección. Y como me voy a dar contra todos los árboles... Claro. A la catedral. No sé si... No sé la suspensión en este circuito o si ponerla blanda incluso. Supone que sí. Pero un bitito, a ver si va a estar botando. La pongo en medio. Michael, ¿está la corriste alguna vez o no? Te das cuenta. Tiene muchas curvas, ¿no? No, a ver. Seis minutos y pico mínimo. No vas a recorrer. Seis para arriba. Seis minutos y medio son, sí. Ya no sé si ponerlas en cortes o en largas. Media. A ver, ¿yo he llegado alguna vez? No me da tiempo. Aquí hay que poner las marchas en sexy. Aquí hay que evitar irte al campo. Porque te das contra los... Todo. Los aficionados. Quita, Brummel. Joder, mía. Quita o Brummel. Es un circuito de rally, ¿no? Sí. Bueno, de rally. Es muy divertido. Es mola. No, no. Si no te pones, está bien. Sí. Es un circuito que te deja... No, Brummel, que no te mire, Brummel. El primero ya. ¡Hala! Lo tomo por los sacos. Ahí va. Veo uno volando por ahí. Déjame pasar, Mini, de los narices. Deja de girar, gilipollas. Gilipollas. Escogí el coche que me... ¿Estás apoyado en el coche? No, tengo un problema. Se ha trancado. Se ha trancado. Se ha enganchado la pozolana. La pozolana. Yo voy con el taxi a ver si recojo a alguien. ¿Qué vas al aeropuerto? La gente muriendo por ahí. Si vas a barajas, te llevo. Es un circuito mal. A alguien se le ocurre adelantar, ¿verdad? En este circuito. Sí. Algún loco. ¿Qué problema que ha pibido, hijo de pú? Vamos a llegar fuera de control. Porque esos dos de alante no frenan. No están esperando. Un inche... Eh, eh. Que no gira. Entre los árboles. Me voy a meter un... Entre los árboles no me la he pegado. Ay, me ha pasado un bot, cojonudo. Dos bots. Tres bots. Pero bueno, cuidado con eso. Yo voy último. ¿Cuántos me han pasado? Juancar se está deshaciendo de los coches. Yo sí. Yo voy detrás tuya siguiendo. Largando uno por un lado, otro para el otro. Te gusta, ¿eh? Sí, porque me haces hueco a mí. Pasa que el siguiente bot se llama Jamelgo y está a cuatro segundos. Acabo de adelantar a dos. Es más, he echado uno al campo. Ahí, ahí. Trabajo en equipo. Ya lo veo. Pero... Para meter un coche pequeño aquí. Ay, tenía que haber cogido el boomer. Si el boomer... Este es circuito de 132, un 136, voy a ver. Oh, un mini. Aquí un mini va bien también. ¿Speeding? No lo veo. Aquí no va bien nada. Mira qué picadeta los dos primeros están pegados. Hostia. He echado que GIMP con el sofá cama acaba de ponerse primero. No me digas que hay un sofá que va primero. No, pero podía coger un sofá y ganarnos. Este circuito sí, porque GIMP se lo sabe en memoria. Sí, ya también me lo sé en memoria. Que yo soy un choco y digo, esto es lo de siempre. Sí, yo cuando me choco digo, ay, aquí tenía que haber frenado. Bueno, yo voy detrás de Juancar. Sí, pero con calma, ¿eh? Luego si quieres me la hace al final. Que si me la intentas hacer ahora... Yo voy a hacer el interior. Yo voy pisando huevos. Voy con él. Oh, me cae. ¿Ves? Aquí hay que llevar liebre. Joder. Estos altos tíos te mandan a tomar por el culo, joder. Claro, ya tienes que encararlo. Encarar la vida tal como se presenta con sus pros y sus contras. Y con sus oles. Oles y diretes. O si quieres perder la visión. Oh, yo también. Ostras. Ahora, ¿se pega cada panzada cuando coge velocidad del coche? No, no, no. ¿Ah, que sí? Joder con la columna. ¿Quién ha puesto esa columna de luz ahí? Penoso. Y ni polla. Penoso. Pero Valentino Pérez. Unos técnicos de... Yo antes he visto a dos con unos monos. Y una barra larga. ¿Uzón? ¿Qué es? ¿Qué reincorporar? Hombre, con lo bien que iba. Digo, esta vez no me pego contra nada. Este circuito no me mola nada. Es maravilloso. A nadie. Llevábamos tiempo sin correr. Bueno, IMP es el único. Hay que jugar algo a Rally Car con esto. Sí. Ojalá fuera algo a Rally Car. Ah, me ha tocado en un sorteo el Uber Rally. Cuatro, cinco, no sé. Cuida, no. No. Sí, sí. ¿Será puto? ¿Puto? Cuida, cuida el árbol. Cuida. Cuida, hombre. Te lo estoy diciendo, coche. Hola, otra vez a frenar. Me va a pasar un bot. Sí, sí. Me acaba de adelantar a mí. Mira dónde va. Y con la mierda, coche. Quita. Nada, nada. No, no es poco. Yo es que voy a medio gas, eh. O sea, yo así. Sí, sí. Yo también. Tengo unos chimpos estos. No, pero... Joder. Otro poste de la luz. Joder. Sí. Pero será imposible. Van con una furgoneta. Joder, qué bien conduce el bot. Se lo sabe todo. Ahí va. Es que va loco. Cuidado, oigo, que se aproxima el bot loco. El bot de loco mía. Hostia, ¿quién saltó por ahí arriba? Un bot, seguramente. Uf, uf. Un dispensio. La asistencia de destrucción. Me he cargado a alguien. Joder, menos mal que te... Lo acabo de mandar. Mierda. Muy bien. Tiene aquí. Joder. Pero no había puesto yo aquí cinco vueltas. Vaya. Ah. Marcaste mal. 6-12. Una vez corrí bien. En este circuito. 6-34. Estoy en medio. Mi vuelta rápida aquí. 6-04. También con un Nexus. Mirad. Tracción de la cera. El chocarse es lo que influye, claro. Yo me he cargado a Crave. De Crave. Yo me he cargado a la junta de la trócola. Impresionante. Pastuoso. Bueno, ya se aproxima. Hombre, Rosenheim. Este se me da fatal. Sentimientos mutu. Voy a coger Boomer, porque me cae bien. Ramea, Rouselayer. Ani, mirad, Raleigh. Vamos a coger Boomer. He dado listo. Ey, sí cambio de coche. ¿Quién cambio de coche? Yo. Ah, ¿cambia? Ey, no me lo cambia. A veces ocurre. Sean Hancha. No me lo cambia. A ver si están intentando cambiar a 1A. Bueno. No creo. Selección de vehículo. Cojo es... Ey. Brazo. Ahora sí que te lo cambio. Ahora, ahora sí. Es que tengo que... Va. La suspensa me está matando, gusane. Ah, pensé que ya había dado a listo. Cojoigo. Cojoigo, ¿eres tú? Danos una señal. Espera, se le dio una señal. Ah, no, que ahora no lo puedo votar. No, yo también le he dado, pero no ha salido. Ah, no lo puedes votar. Ahora tienes poder, eh, macho. Si le das... Ahora votar es de votarlo fuera. No, a mí no. El poder es relativo. Ya no le des, eh. Eh, qué capullo es. Capullito, capullito. A ver, para acá. La primera curva va a ser maravillosa. No, la primera. En los que estamos detrás llevábamos dos años intentando pasar. Hostia, se había quedado parado. El que se le daba también en el circuito de antes se había quedado ahí. Yo no freno, eh. ¡Oh! Lerob, ya no tengo alerob. Ya no tengo alerob. Lo bonito es que soy conchico, el lero. ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese rato al tren! ¡Se ha enganchado! Con lo bien que había remontado. Bueno, me lo he jugado. ¡Aquí hay lío! ¡Hay lío! ¡Hostia! ¡Joder, busona! Estás en todas. Sí, en todas, ¿verdad? ¡Bots! ¡Qué malos son, tío! ¿Pero son bots o son personas? No, no, son bots. Los que llevan el asterisco verde son botardos. Son bots. Porque siempre tengo que ir al 12. Bueno, Brunen está un segundo por detrás. ¡Joder! Hay frenado en apoyo. Encima cinco vueltas no me da tiempo a remontar. ¡Hala, Brunen se me había tirado! ¡Hala, ya voy el 12 otra vez! ¡Qué bien! ¡Venga, sí, dadme, dadme! ¡Dame más! Nada, 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 hay una batalla en las posiciones 11 y 12 entre tres. ¡Uf! A cinco vueltas, insisto que no me da tiempo a hacer nada, a remontar. ¿No da para jamás remontar? No. Antes sí, porque eran 10. Oye, ¿por qué vas tan deprisa? ¿Esto no corre más? ¡Oye, va! ¡Oye, va! ¡Uf! He tenido que clavar los frenos para no comerme ahí y encima la lío yo. Y al final... Me voy por abajo, entonces. ¿Qué es más rápido, por arriba o por abajo? O sea, ¿por la izquierda o por la derecha? Pues si lo haces tan bien como yo... La derecha es más rápido, pero... Sí, pero tienes que... Trazar muy fino. ¡Joder! En 10 sí, estamos en la vuelta 4 ya. Maravilla. A ver, Jack, teco, quita. En la mejor vuelta, 48 segundos. Buena esa. ¡Qué hijo de puta he escuchado! ¡Qué hijo de puta he escuchado! ¡Qué hijo de puta he escuchado en Dios! ¡Buah! ¡Joder, Jack Tech! ¡Jack Tech! ¡Oh, me enganché, su puta madre! A ver, ¿por dónde vais, hijos? ¡Hala, me he metido por donde van todos! ¡Otra vez ya te va a tomar por culo! ¡Ahí te quedas! Bueno, si no paso... ¡Apata, hijo mío! ¡Joder! Pero bueno, pero bueno... Es que otra vez en 12, en 11. ¡Apata, hijo mío! ¡ intake! Un minuto. Un minuto. No me frenes ahora por una venta que iba a ser buena. Fenomenal mi carrera. Ha sido guay. Ha sido fastuosa. Ya he llegado, ¿eh? Última hora. Terremoto en la Juventus. Dimite toda la junta directiva con el presidente a la cabeza. ¿A la cabeza de qué? Hay gente que no sabe no ganar. Ostras, puede echar a Cristiano y se vino... Se vino abajo. Sí. ¿Cómo es? ¿Este circuito cómo es? Esto es... Rápido y 100% asfalto. Un triángulo con una chicane en medio. En la que caben los coches muy justos. Sí, asfalto todo. Asfalto. ¿Qué vais a poner aquí? Yo hago un gremlin. Yo no voy a ganar. Yo voy a dar espectáculo. No tiene velocidad máxima. No, está con el ramen. Yo me pongo eso. Yo me pongo eso. No, así no tengo que cambiar nada. Venga, me la juego. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sigo vivo! ¡Milagro! Madre mía. Si no he hecho más que empezar. A ver, vamos a girar. Ah, no, a girar. A girar, pero para otro sitio. Para el otro lado, ¿no? Ala, adivinemos dónde va Hamelgo ya. Pues el décimo. Las Hamelgo remontadas llaman por ti. Hombre, es que... He remontado hasta la cabeza en una curva. Oiga, veo por alguien. Están volando por ahí. Sí, me han frenado. Michael, fíjate en la trazada. Es hacia la derecha. Para más consejos de Hamelgo. Veterano. Apurando. Buah, que aterba. Buah. Aterba. Que tenía buena vuelta. Nada. Ni para atrás. Además, es que eran todos los bots, ¿eh? No, todos no. Porque vamos... Bueno, Dark Angel está en otra liga. Uy. Ya tengo el coche perjudicado. Voy a ir por arriba como los expertos. ¡Mierda! Putada. ¡Joder! ¡Ay! No, no. Ha estado muy allá. ¡Joder! 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 Mira, te he colocado. ¡Exacto! Te has puesto bien. ¡Ay! He querido... ...hacer ahí una cosa que no sé hacer. ¿Bailar twist? No, el twist sí. Está intentando hacer una vuelta decente. Ah, eso es imposible. Gracias por el voto de confianza. ¿Ves? Ahora he frenado demasiado. No, pues digo por que ahora vienen los doblados. Ahora, ya me he quitado el bot del medio. A tomar por culo. Juancar, como no tienes balance, te voy a desdoblar, ¿eh? Ya te veo. Estás detrás. ¡Hala, ostión! ¡Hala, al campo! Uf, por no querer forzarla ahí. Jamel, góstate que te cito, ¿eh? Te estoy viendo. Yo sí, me estoy... ...de teniendo unos desencuentros. ¡Buah! Otro botardo. Otro. ¡Déjame pasar! Te lo he dicho. Estuvieras quietecito. Pero es Speedy, ¿no? No puedes decirlo a un coche que se llame Speedy que frene. Claro. Por velocidad... ¡Ganas tú! Sí. Era el equipo Gordi. 21 milésimas. Gordi team. ¿Y aquí? ¿Qué hice yo alguna vez? Nada. ¿Cuál es jamás? Tres. ¿Esto qué es? Basta en un motor centro. Es una ratonera. Ah, es ratonera. Venga, pues en ratoneras... Voy a coger el sweeper. Un coche muy denostado. Un sweeper. Un sweeper. Un sweeper. Un sweeper. Y ahora veremos, amigos, por qué está denostado. ¿Qué? Un sweeper. Atención. Un impact. Coge otro sweeper. Ahí. Una aglomeración de sweepers atrás. Uy, 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 uy. Que empujan todos. Venga, vamos a ir girando. Es que pasar... Es una historia aquí. La caterva. Ahí, ahí, ahí. Espera. Qué puñetas. Hostia, no gira. Quizás en otras manos. En otras manos. Ahora necesito que gire, ¿eh? Porque esta curva... A ver que viene... Venga, termina de girar, hijo. Ahí, empujándonos. Empujancito ahí. Queda agachado ahí en la piedra. En la puzolana. Sí, señor. Tengo que tirar de freno de mano para... Pero se va ganando un bot. Ahí, ahí, gogoigo. Esto no podía ser un bot. Eso era lo que quería hacer yo. Brunen. Ya me la liao. ¿Qué es el de la colonia? Poder con el bot. Va mucho mejor el GORBI que gira solo. Que no este que estoy tirando de freno de mano en las curvas más rápidas. Ah, qué alegría. Si es que da gusto ver al GORBI de delante. Cuidado el cartel, cuidado el cartel. Me llevo el cartel. Hostia, esto es una lucha, ¿eh? Para este coche. Es elegante, pero poco más. Buen Ter-60. Cuidado, cuidado. Ya he cerrado tanto por una vez que me he ido a tomar por cul. Ah, que vienen todos. Madre mía, seis vueltas. ¿Ves? Aquí. Aquí muchas, ¿no? Aquí son muchas para mí. Porque me estoy, estoy desgastando. Haciendo un esfuerzo energético. Bueno, ok. Va cuarto. Con el mismo coche. Me voy a tener que tomar. No, no me gustan esas mierdas. Pero un yogur. Echármelo por encima. Sensualmente o algo. Yo voy con bifidus. No, con bifidus no. Porque se me ponen los ojos y no voy a ver. Hostia. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, no, toma. Ahora ya me pasaron todos y yo no puedo remontar. Confío en him para que deje la escudería sweeper donde se merece. ¿Qué? ¿Qué hace el brumel? Oler bien. Joderme la carrera, gilipollas. Hombre, la carrera estaba un poco cuesta arriba. Ya estaba mal de antes. La carrera tampoco era muy prometedora. Venga, sweeper. Ya basta de la tiranía de los gorbis. Maldita tiranía de los gorbis. Venga ahí, mete la puta. Me iba a decir una cosa que no podíamos decir. Y una vez más el sweeper... Una vez más el sweeper se viene abajo. Seguirá cogiendo coches perdedores hasta que... Hasta que se caiga el cielo, ¿no? Y ahora tengo una idea peregrina. Hombre, pero es que hasta os la ven... Tengo que coger el gorbi porque siempre cojo el gorbi. ¿Es circuito? No es realmente este. No sé. ¿Hay muchas curvas? Alguna. ¿Hacemos monomarca con gorbis? Sí, los tenemos, sí. ¡Oh, gorbis a tope! Sí, señor. Puesta a punto igual. No, no, a él ya libre. Cada uno lo que decide, ¿no? Hay un piloto, ¿no? Digo yo. ¿Ase ha gustado el piloto? No lo sé. Yo no tengo ni puta idea. Yo tampoco. Y cuando no tengo ni puta idea, hay un 3-3. 3-3-3-3. Como días, ¿no? Vaya. Lo voy a quitar el listo, pero... Hay que golpear al gorbi. ¿Al cuál? Al rosa. Al rosa. No, morada. Al moradito. Al moradito. Por alguna razón, a Impel se le da bien la salida. Porque yo me quedo aquí con la caterva. ¡Quita, quuita, quuita! ¡Quita! ¡Joder! Que llevo un coche perpendicular todo el rato. Llevas un coche... Ahí va, ahí va. Sí, es que quiero ser muy exacto con el lenguaje. Y ahora hay que contar con un par de bots que se le den bien a este circuito y ya me he quedado aquí atascado otra vez. Encima con picor de nariz. Un momento. Bueno, pues me estoy abarcando. Me acerco a una caterva. Espera, espera que me... La lío yo solo. La pelea de Imp con la inteligencia artificial. Joder, ¿qué os te ha dado por detrás, cabrón? A mí me están haciendo aquí tremendo bucaque entre dos bots. Estoy flipando. Sí, aquí es que los mejoraron y... Joder, le salió bien. Hostia, pero es que te da... Esto no era limpio. Sí, nosotros somos limpios. Los bots igual no tanto. Déjame de tocar el culo. No sé, estaría en dificultad idiota. Joder, cómo iba, pero bueno. Pero no te ha pasado, que uno va segundo. Impacido, sí. Porque cuando inauguraron este circuito, pusieron una prueba de fama que todos los bots se iban a tomar por culo. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. ¡Hola! Madre que me parió. ¡Joder, otra vez ahora, a remontar! Es la historia de mi vida. ¡Uf, qué metros! ¡Bah! Motor dañado. ¡Bah! Bueno, a tres cilindros también funciona el coche. Bueno, meter séptima en este circuito y ya está. Creo que voy a tres ruedas. Ese es el espíritu. Venga, giro. No cojo a nadie, ¿eh? No me salgo ya. Me he hecho dos vueltillas que estaban bien, pero poco más. Ha sido un esfuerzo también, ¿eh? Aquí los bots nos han pegado una pasada. Hostia, es que hizo la vuelta rápida un bot. Ahora sí, ahora sí. Sí, por unas décimas. ¡Rat and Roach! No, Roach. ¡Rat and Roach! Eso es una... ¿Eso no era la verdad? ¿Cucaracha? No, es una cucaracha, tío. ¡Qué acto! No, Brunen. ¡Ah, no, Brunen! ¡Ostras! ¡Ostras! Se la ha quitado. Se la ha quitado. Bajando a 31. Cuidado, ¿eh? Sí. Puto bot suicida. Este debía ser uno de los que estaban en el bucaque del principio. Anda, yo tengo un 33, 6, 3, 5. Oye, no, yo iba con el micrófono apagado toda la noche. ¡Ostras, no te has escuchado ahora! Y no te he contestado. No te he contestado. Estoy acostumbrado a que bien lo haréis. Claro. Pero no te hemos escuchado en toda la puta noche, tío. Ah. Ya, ya. Pues aquí estaba. Pues nada, buenas noches. Tú decías cosas, pero no... A lo mejor aún seguías con aquella tos famosa. Al menos en una de las carreras os habéis ahorrado mi tos. Así que no tan mal. Y yo cortándome. Tu tos es antes sin pelada. No pasa nada. Voy a probar este. No, no, no. Que es un coche petao. Voy a probar Hornet. Yo voy a probar este. Hola, Hornet con duras. Venga, así mismamente, ¿no? Es que esto es una mierda. Esto es otra mierda. Esto no sé qué es. Hay que coger coches absurdos. Que no tengan ningún sentido. Coches absurdos. Pues mira, este que no lo he cogido en mi vida. Hay que amortizar el DLC. ¿Bullet cuál es? El de Fast and the Furious, parece. Sí. El de Toretto. El de Toretto. Sí, efectivamente. Vamos, que va a ser la primera vez que lo conduzca. Igual es una castaña, pironga. Bueno, depende del circuito. En este seguro. Aquí puede ser. Yo voy a salir de jugar con la piedra. Cuidado. Usone. Vas muy rápido, Juancar. Te acabas de perder un clip, ¿eh? Vaya. El clip de la piedra. Ojo. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy mirando a Cuenca. Ahora me dan y ya voy a... No tengo queja del coche. Tengo queja de que me han volteado y... Encima tengo una caterva que no va a frenar aquí. Pues yo me pego contra ellos. Toma. Oye, ¿qué te doy? Lo conduzco como lo conduzco. No lo he cogido en esta... Es un barcazo. O sea, me puedes meter el coche cuando quieras porque... Pero bueno, el circuito tampoco da pie a meter mucho coche, ¿eh? Joder, joder. Joder, por... Déselo a este bot que tengo. El cuto bot me echó fuera. Yo al mini no le cojo. Eso, por veritos propios. Mira, ahora llega la curva de tamburelo y le metes el coche. Ahí hay el tamburelo. Ahí está. Me mete el tamburelo. Uy, pero me lo devuelve. ¡Ostras, y con him de invitado! Ahí sí que hay clip, ¿eh? Yo no veía nada. Absolutamente nada. Sí, título del clip. Tamburelo. Tamburelo. Oye, doctor. Déjame docar, doctor Nudel. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me estoy echando fuera de la pista? Hay aquí un fulano que me quiere echar. ¿Quién es? Está ahí no todo por ti. Cada vez me saca más, ¿eh? En un mini. Hostia, hostia, que se va, que se va, que se va. ¿Qué es, Brunen? Sí, sí. Es un hueso. Vamos a sacar de esto ya. A ver, Brunen. Ven que te lo voy a explicar. Sí, sí, ahora le vas a ver. Se ha escapa el cabrón. ¿Me puedes frenar a Brunen, por favor? Venga, última vuelta. Espérate. La voy a ver de equipo, entonces. Sí. A ver si se lo puedo aplicar. Aunque siendo un bot, es más complicado. Sí. Que este no es un bot. ¿Me puedo aplicar de tú a Brunen las cosas? Yo no llego. Mira, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado la voz. Se me lo dio. Se lo has explicado bien. Sí. Pues es que esto no va recto ni para atrás. El bullet este es una pedazo de castaña. Cuidado, cuidado, que me la pego otra vez. Joder, ¿por qué no gira? Pues como yo con el bullet. Mira, Mike, le íbamos con el mismo, con el rabo, entre las piernas. El rabo es una mierda. El Brunen al final no se ha venido abajo. El Roselight era el bueno, ves. Esta primera curva va a ser maravillosa. Va a ser... Anda, sal, corre. Venga, pasa. Venga, pasa. Bueno, deja, pues entonces te cero la ventana. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Yo aquí he corrido con este. El truco está enocarse en la primera curva. En la primera era de esta. Bueno, sí. Pero en la curva también, como te cierras mucho. Venga, sí mismo, con esta mierda, coche. No, tengo por el saco. Siempre decepcionante el blade. ¿Quién se anima a tirar bots por el no conmisa de aquí? Yo no me suena. Yo voy contra el coche ese. Yo voy contra el coche de seguridad. Venga, ahí está. Mira, Mike, ya tiro uno. Hay que ir girando, ¿eh? A ver cómo nos respetamos, ¿eh? ¡Quieta! ¡Quieta, pollo, pollo! ¡Para, pala, pala! Una caterva humana. Una caterva humana, tal cual. Vaya tres. No, no, la culpa. La culpa fue del go-go. Pero si yo estaba ahí solo. A ver si te puedo unir, cabrón. Yo lo mismo hasta que me aparecieron dos por un lateral. Jamelgo, ¿quieres comer algo? A ver, pasar, que es la recta lo único que hace este coche. Lo único que hace. Sí, porque fíjate. Fíjate qué diferencia. Y lo he hecho perfecto, ¿eh? Ay, lo acabo de volcar. ¡Márbol! La carrera no. No, no. Te lo has hecho tú solo, tío. Pero no se me ha roto el cristal de atrás. O sea, hay leado aquí. Cuidado. Por qué problema, macho. Ay, queda enganchado. Ya queda enganchado. ¡Hombre! No sé si ha sido muy ilegal eso, pero bueno. Encima se rompe. No tiene todo este coche. Yo veo un grupito ahí delante que voy a ir a todo. ¡Oh, oh, oh, oh! Que casi me tira el puto bot. ¡A ver! ¡Una vez! ¡A ver! Me imagino la cacho de vuelta rápida que se debe de estar haciendo in, ¿eh? Él solo. Yo me imagino que se está aburriendo. Si frenar era más divertido. ¡Hombre! Tengo aquí unas peleas aquí con el buzón. Con el buzón. Y había carta. Tenía una carta para mí. Esto va fuera ahora mismo. ¡Fuera! Lamentable carrera. Me resta la posición que tengo. Vale, venga, jala. Que se gana el coche. No me puedo ni rascar. Me va en la recta. Buah. ¡Qué cabrón! ¡Cómo lo sabía! ¡Sabía que lo iba a hacer! ¡Oh! Y aún así se lo cremitiste. ¡Qué mal! Y aún así le gano. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! El Jamelco estaba muy atrás. Me pondría a intentarlo. ¡Uf! Pues casi me quedo sin coche. Ya lo he visto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón es! Venga, dos más y cerramos. Que son menos cuarto. Echamos dos y cerramos. Vamos a ver qué sale en la config. Que no me acuerdo. Porque esta config lleva hecha un mes. ¡Oh! Ya estoy listo. No quiero ni ver los resultados. Bueno. Vale. No sé. Como no sé cuál es, pues... No sé qué circuito es. El último circuito que será el siguiente. Le voy a cambiar yo. Le voy a poner a mano. Vamos a hacer alguna genialidad. No sé, ya veremos. ¿Qué recomendable está este? Los Sunrise Shoppers, sí, quizás. Sunrise Shoppers. Yo no sé dónde lo tengo, pero si quieres lo cuyo. Yo voy a coger el Venoc. Hostia, pero lo tengo con mucha protección. Con mucha catarva. Espera, te quiero un coche ágil. Ah, este que nunca lo cojo. Porque no me gusta cómo me quedó el color. Bueno, pues... Yo no los tengo preparados. Pero bueno, quedamos unos minutos para preparar. No trataron nada. Hostia. Spidey. González. Spidey González. Dake Ángel, una actuación deplorable. Gracias. Bueno, es un poco precipitado, tal vez. Ya se pone. Mira, a ver, ya lo tienes. Yo voy a seguir a Goigo, que parece que sabe lo que se hace. Y tosiendo, eh, ojo. Uy, uy, uy. Acá de pasar, catarva. Si estás jugando en manual y tosiendo, ya es tremendo. Me está empujando, eh. Es Bruning. Sí, sí. Has podrido. Además está tapando el micro. O sea, con cuatro brazos. No te tomaste las anchas de revilla hoy, ¿no? Que esto una semana entera te baja, eh. Hostia, te baja también. Cuidado, entonces, sí. Uy. A ver si ya dan con la tecla de una puta vez contigo, macho. Porque... Bueno, más o menos el último ya más... A ver, me está yendo bien. Me imagino que cuando ya tengas más medicina en el cuerpo... Bueno, el otro día voy a urgencias del hospital y al principio hay un médico y tal que te hace un cribando pues para ver a dónde te mandas. Pues al rato coge y me dice... Pues al rato coge y me dice... ¡Pues la profena, macho! Al rato coge y qué? No te veo buena cara. Y yo... ¿Pero qué cojones esperará que tu cara tenga la gente que viene a urgencias? Exactamente. No tengo buena cara. Sí, aquí eso lo llaman triaje. La zona de triaje. Que te ven y te dicen a ver... Venga, vale, tú para acá, tú para allá. Tú la pulserita de media hora mínimo. Tú la de 3-4. ¿Te has deslocado una rodilla a esperar ahí al traumatólogo? Que ya vendrá. Joder, con el doblado. Ahora que ya todo follado. Lleva muy bien esta vuelta. Esta es la desilusión de la voz de Hamego. Recordarme que el Midi Cooper este no lo coja nunca. Es que aquí al Speedy has tenido muchos huevos en coger eso, eh. En cuanto va bien aquí. Sí, yo voy un poco a lo que pillo. Aquí... Yo también. ¿Cómo se llama? Este que tiene la suspensión alta. No me sale ahora. Y mano a mano. Ahora he hecho la vuelta rápida. No, lo ha hecho un bot, cabrones. El puto Brunes. Mira, mira, ¿con qué? Con un Speedy, eh. Con un Speedy, eh. Es un ejemplo a seguir. Sí. 33-3. ¿Cuántos cojones, eh? En otra carrera que me dio la tos, tuve que soltar el mando, beber agua y aún así la gané. Bueno. Mancos. Voy a cambiar de circuito. Esta va a ser la última, pero voy a cambiar. Vamos a poner alguna genia. A ver. Mira, por ejemplo. Sí. Sí, un ida y vuelta. ¿Os acordáis del nombre? Que nunca me sale. Si no me sé más que... ¿Es de circuito? ¿Eh? ¿Qué circuito decís? El óvalo de ida y vuelta. ¿Cuál es? ¿Big Valley o...? No me acuerdo. A mí me sale... ¿Bloofing o algo así? ¿Puede ser? ¿Bloofing Stadium o algo así? ¿Bloofing es la marca de las magdalenas de Hattie? Vale. ¿Muffins Bluffing? Os voy a hacer cargar el circuito un par de veces, ¿eh? Lo digo muy... No sé si es... A ver si es esto. Esto no es. Pero... Vale. Es que vale si no. Vale, sí. La idea es este circuito, pero no esa variante. Pero la variante chula. ¿Que es esta? Sí. Sí. ¿Loop ovalado? Y ahí el nombre del loop. ¿Pero vais a ir con la armadura? No. Yo con... 4, con 0. A ver, he puesto... 7 vueltas. Pero es solo... 7 vueltas. Sí, sí. A ver, me voy. Esta vez no mataré a nadie. ¿Vais a ir con armadura? Pues mira, yo sí. Pero... Con un coche que tenga con armadura. Si es que tengo aquí alguno que no lo sé. El Rafford, mira. Mismamente. 8 de armadura. A la 8. Yo lo tengo en 4. El Rafford también. Es un circuito... Windman, claramente. Sí, lo que pasa es que el Windman es como llevar un tanque. Malo. Es un tanque malo. No pasa nada. Yendo en dirección contraria, todo se recorta. Yo copio en Dr. Danger, no deal. Coño, oigo, nos ha pasado en la general. Empezando el ulloo. Ya gira, hijo mío. Levántate y gira. Pero bueno, es que he perdido todas las posiciones ganadas intentando gira. Fúmate al Dark Angel, este. A tomar por ti. Ala, fuera. Tu casa. Ahora no me cambies de marcha. Creo que las marchas las tengo mal. ¿No? Vamos, ahora se decidió ponerla larga. Perdón. Era por el otro lado, hombre. Ala, atasco en la general. Por favor. Qué falta de respeto. Vale, tío, que soy. Ahí atasco el M40. Llegó con el que caprito. ¿No? Hostia, hostia. Hombre. Pero podré, podré tener un... Ah, te dieron. Yo pensé que estabas frenando para... No, no, me ha empotrado ahí. Me ha metido el misil por delante. Oye, por... Sí, está en atrás, pero por delante. Y yo voy a meter por dirección contraria también. Y te veo ahí paradito. Y te digo, ostras, mira, qué cabrón. No, no, va. Siempre me lo he encontrado el azul. Sí, pero el azul soy yo. Ya, ya, ya te digo. Bueno, a partir de la vuelta 3 se puede ser guarro de todo, ¿no? ¿O estás clean? Pero alguien ha hecho... ¿Alguien ha sido no guarro en algún momento? Yo, yo estoy intentando nadarme con nadie. Oigo. Uy, uy. Ahí va. Ah. Y ahí hay un atasco. Impe, está patascao. Oigo, oigo. Se la ha pegado. Uy, va. Yo creo que he llevado 8 segundos de ventaja. No gira, no me gira. Venga, hijo. Oh, Dios santo. Yo lo que pasa es que si me encuentro con alguno de vosotros, no creo que sobreviva. Mierda. Joder. Joder. Uy, Juancares está apetitoso, ¿eh? Ha entrado Vizvaporus. 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 Ahí va. Qué buen momento, ¿eh? Para hacerle ahí la solitaria. Sí. Para hacerle la de Jamelgo. Una, dos. Y a tomar por la... Abrito. Yo le he dado huevo y go, pero ha sido porque alguien le ha dado. Me he encontrado. El otro. No ha hecho ni una vuelta de cunte. La he salvado. Traba por saco. ¡Hostia! Me he encontrado con él. Existencia de destrucción. ¡Ay, Dios! Uy. Parar a Jamelgo. No, ya me han parado. Ya me han parado y me vuelven a parar. ¡Hala! Mirando a Cuenca. Joder. Iba el 99 de vida y me quedan 47. ¡Y no! ¡Hostia! Me las pagarás. Se acaba el hacer el Arakiri, me parece. Sí. Pero me ha dejado a mí. Kiritose, que te ha dejado. Yo tengo un 5% de vida. ¡Uy! ¡Uy! Uy, ese bot, ¿a dónde iba? ¿Dónde está? ¿Cuántos humanos quedan? Pues... Tres. Tres quedamos. ¡Uy, qué apetitosos estáis los tres! Yo tengo que empezar a girar ya, porque no cuento con que gire nunca más. ¿Dónde está la cámara? Yo tengo miedo de buzones. Sí, ¿no? ¡Cuidado! ¡Bumba! Destruido. Siempre termino destruyendo y siendo destruido. ¡Ah, los costos de Welting Bear! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! Pero esta buzones, pues es la esperanza blanca para que no gane un humano. ¡Vamos a rosa! Sí, rosilla. ¡Sí! ¡Uy! ¡No! ¿Quién queda? ¡Mierda! ¡Joder! ¿Querramos yo y Brunen? ¡Joder! Soy Brunen. ¡Brunen! ¡Vamos al final de la territorio! Pero Brunen corre más que yo. Sí. Ah, pero Brunen es tonto que choqué contra los fallecidos. ¡Pero Brunen se ha estampado! ¡Vamos! ¡Vamos, wingman! ¡Y se reían de mí por coger un wingman! Sí. Ahí te lo podían ver. ¡Le llamaban tanque con ruedas! Sí, además que sí. Y el coche fue ucho. ¡Vamos a mentir! ¡Fue el mismo colapso! ¡Y! ¡Destruido! ¡Venga! ¡Viene Brunen! Creo que Brunen es bien, eh. Sí, sí. Está muy competitivo. Es que no gira una mierda. Ya, ya te lo digo. Cierra el interior, cierra el interior. Cierra el impulso. ¡Te va a reventar! ¡Te va a reventar! ¡Te va a reventar! ¡Ahora te va a reventar! ¡Bien, bien, bien! Ahora no hay quien te pare. Ahora ya no hay quien me pare, ya está. ¡Espérate! ¡Te va a coger el interior! Y eso que alguna rueda ni gira. ¡Uy! ¡Bimba! Con recado para jamelgo. ¡Uy, qué grande! Vuelta rápida ahí, todo. ¡Uy! ¡Oh, más que no empates! ¡Empate! ¡Ada, yo lo tengo con un Venom! ¡Wow! ¡Hay que hacer desempate! ¡La madre que te parió! ¡No puedo acabar así! Aparte estoy yo ahí a cuatro puntitos, ¿no? Sí, sí. Hay un empate ahí técnico. ¡Oh, no me jodas! ¿Vais a desempatar con esto? ¡No, no! ¡No me jodas, no! Con una de cruces, loco. Sí que gane un Venom. ¡Vale! ¡U ocho! Pero una pequeñita, un ocho pequeñito. ¡Un ocho no! Esa de... Que es como un ocho alargado. O la que tiene forma de hueso. Que es de ir y volver, que es guay. Esa es maja. ¡Sí! ¡Claro! El que tiene los saltitos. ¿Sabes cuál es la mil? La que tiene el aro en llamas. Sí, pero no voy a poner muchas vueltas. No, la del hueso. Esta. Esta, pero no he puesto muchas vueltas, ¿eh? Para que no dure la eternidad. ¿Qué coche va bien aquí? Ninguno, ¿no? Uno fuerte. Uno para que te choques. Pero... ¿Cuántas vueltas son? He puesto cuatro. Uy, no me da tiempo a chocar a todos y ganar brillantemente. A ver, cogeré un... No, que esté para acá. Ahí, se me está acabando la lista. ¡Guerwebón! 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 Espérate, que con el Venom tengo más protección. Y con el River Rat... No, con el River Rat que es más que también. Espera, que mi decisión va a ser la más tocha. Michael, tu objetivo es reventar a Bruno, ¿eh? Lo tienes ahí a huevo. Es verdad, que lo tienes a cuatro puntos. Es verdad, que no me da tiempo a ponerle... Vale, vale. Date a listo, date a listo. Calla. Qué malo es. Mirad los bots todos... Desde que eres moderador, ¿verdad? Sí, se me ha subido... Desde que eres moderador se te ha subido a la cabeza. Puncher a secas. Moderador y presentador, ojo, ¿eh? Presentador y presentadora. Pareces Pedro Piqueras. Porque yo estoy por la igualdad. Soy presentadora. ¿Qué diría el de la FIFA? Vale. 28, venga. Si para reventar, que es lo que vamos a hacer aquí. No, hombre, no. Pero esto es mejor cinco vueltas. Ah, pero este no es. También cago en la puta. ¿Cómo es algo tan...? ¿La puta de basto? Sí, sí, esta es la... Hostias. Jamego viene a ver de su libro, ¿eh? ¡Hombre! Aunque me la juego. ¿Qué cojito? ¿Es Hunter and Panther también? No, el Puncher. ¿Hunter o Puncher? No, el Puncher. El Puncher a secas. Sin Hunter. Sin Hunter. Ahí va. Me han dado. ¡Eh! Que estoy luchando al general. Ahí, en la posición 11, mucho mejor. Me ha relajado. Sin presión. Ya le cuesta, ¿eh? El cochecito girar. Me caigo encima de un bot. Perfecto hasta ahora. ¡Mierda! No he adelantado ni una posición. Viraje sin control, pero de un bot. Buah, esto trompea. Me cago en la puerta. ¡Oh! Me acaban de hacer un correr bombing unos bots. Yo. Ah, ya decía yo. A base de corner bombing os gano la carrera, ¿eh? Cuidado. Que no va a haber tiempo a doblajes. Entonces no vienen de frente. Ya he girado. Ahí voy a andar a las de hostias. Viraje sin control. Perfecto. Ahora. ¡Ostras, ya! Hay pocas vueltas. Hostias. Es que así no me da tiempo, tío. Estaba remontando. Así, cortito. ¡Uf! ¿Quieres otro? Le pongo otro. Pero otro fuerte. Ya está. Ya está. Esto era la prórroga. Ponche, ponche. Dos puntos. Qué triste. Solo lleva ahí. Por un punto. Por un punto. Víjale. Qué grande. ¡Oh! Y ahora entraba esta, mira. Esta era la que buscaba yo antes. Pero esta no es de golpe ni nada. ¿Quién se ha caído? ¿Oigo? Supongo que no sabe que hay que contar hasta tres. No, me imagino que se le cortaría la conexión, ¿no? No sé. Cuando digas, salimos, caballero. Espera, que estoy yendo. Una. Dos. Tres. Ahí está. Todo el mundo. ¿Se ha quedado ese? Ya estamos todos fuera. Vale. A ver. Pues nada. Y de aquí, pues igual. Cuando nos digas, salimos. Ah, estaba por uvas. Espera. Una. Buenas noches, gente. Por cierto. Buenas noches. Una. Muy importante. Venga, chao, chao. Dos, tres. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.